SEMARNAT ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones nos deja el gobierno? Porque nos tiene amarrados Porque nosotros quisiéramos Las ofertas que nos hacen De tener nuestro propio relleno Pero a veces no nos los permite En el gobierno En este caso, SEMARNAT Por las licencias de funcionamiento Por los permisos Y tenemos que hacer equipo Entre los municipios que te estoy comentando Entonces estamos trabajando eso Pero está a punto de colapsarse El relleno que tenemos aquí La semana pasada entrevistaba Al secretario del SEMARNAT Precisamente Y me decía que Ya les habían presentado a ustedes Los municipios alternativas De las empresas que pudieran Que pudieran Atender este relleno Nuevo relleno ¿Qué reporte tienes de eso? La opción que tenemos Lo que tenemos es La que nos está ofreciendo UNE Junto con Con TECA Que uno Separa la Basura Y otro Tiene el relleno Bueno, la cuestión es De que Por ahí Lo que hemos entendido Que UNE Quiere como que Aprovecharse De esa situación Que es la única opción Y cobrarnos Lo que ellos quieren Y entonces Se elevan Pues ahora sí Que los gastos Entonces Pero por eso Queremos ver ¿Qué otra opción Podemos presentar Cada uno de los municipios Y tomar la mejor Para que nos sienta UNE Que solamente Dependemos de ellos Ese es el tema De relleno Y ustedes como municipios Los cinco que Están participando Ya se les han acercado A otras empresas Pues no Estamos viendo Quien presenta Una mejor opción Sí tenemos Porque el día Que decidimos Por UNE Se presentaron Varias Empresas En el tratamiento De la basura Pero Como habíamos decidido Que era UNE Pues ya nos quedamos Con esa opción Pero podemos Verlos O retomarlo Nuevamente Con esas empresas Que nos ofrecen Ese servicio